¿Cómo andan los gristeros esta noche? Levantando la malito para arriba Carla, que sigo a Yo no puedo Ir siempre a revisar aquel pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, dice Carla, te extraño tanto Me duele Que ya no estés Levantando Hoy vivo tu cariño Y el amor que me hizo feliz Es el año tanto Es el año tanto Que no puedo vivir sin ti Es el año tanto Es el año tanto Que no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti